Bueno, nos encontramos por dentro de Video Magnet. Mi nombre es Eric Collin, para los que no han visto el video anterior, y te voy a hacer un tour por dentro, cómo se utiliza. Rápidamente, al menos, para que tú tengas una idea de lo que vas a hacer. Aquí estoy en el dashboard de un WordPress. Perfecto. Entonces, para que sepas, yo instalé, primero, hay que instalar un plugin que es el conector a todos los plugins de Peter Garetti. Entonces, tu primer paso va a ser, como lo dice en su primer video, dentro de su membresía, instalar el Dashnet. Es un plugin que se instala aquí. Y de ahí, si tocó Dashnet, es donde recibe, va a estar vacío el Dashnet, y después tú vas a lo que tú compras de él, tú activas el plugin, y ahí, aquí, tú vas a poder venir y activar, activar, activar. Como que es plugin activar, y de nuevo plugin activar, porque tiene que estar enlazado con tu cuenta aquí. Perfecto. Ok. Entonces, yo tengo aquí en este blog, Video Curator, que es un plugin que viene con el básico. Tengo la plantilla que viene con el básico también, que es la plantilla que estamos usando aquí, en Team. Entonces, instalé el Team, instalé el plugin básico. Y también instalé el Auto1, que es un robot que te hablaba, que va a publicar en diferentes sitios super altos en Google. Bueno, ya ves que en mi Dashnet yo tengo los tres. Ahorita, eso me hizo conectar con proxy para poder buscar artículos y esas cosas cambiando de proxy. Yo adquirí cinco proxy, que cuesta 10 dólares. Y con esto, ya puedo estar pasando directamente de un IP al otro IP. No tengo que planificar nada, se está haciendo solo. Entonces, eso es una maravilla, me encantó muchísimo. Ahorita, tú ves que tengo Video Curator. Entonces, eso es para jalar los videos de YouTube. Y también, se me olvidó de decir en el video anterior, publicar a mi canal de YouTube. Entonces, no solamente viene un video de YouTube y se publica aquí en mi sitio, al mismo tiempo, en mi propio canal, se crea una categoría dentro de mi canal y se, ¿cómo es? Un playlist. Categoría lo hace YouTube como playlist. Una lista de reproducción. Y ahí vienen dentro todos los videos que me gustaba que hay de internet, de YouTube. Y están en mi playlist. Y ahí la gente puede venir a visitar mi sitio web. Entonces, excelente robotizado que tiene este hombre. Excelente. Entonces, eso ya sabes qué es. Video Spider es el otro uno que conecta con las cuentas. Te voy a mostrar aquí. Yo conecté ahorita dos cuentas. Wordpress.com, Tumblr. Y aquí puedo conectar LiveJournal, TypePad, FriendFeed, Blogger, Twitter, Delicious. Y eso es otra cosa también. Ok. Entonces, ¿cuántos eran? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Decía casi diez. Sabía que era ocho diez. Bueno, ya conecté dos. Y vas a darte cuenta que funciona. Yo hice un test antes para estar bien seguro. Y funciona enseguida siguiendo sus videos. No me equivoqué en nada. Y nunca había hecho eso en mi vida. Así que, para confirmarte que cuando sigues sus videos en su membresía es muy fácil. Mira que aquí tengo un blog dentro de Wordpress.com. Mira aquí. Es un sitio que me había hecho de VideoEssence. Yo hice el mismo en Wordpress.com, que no es un Wordpress mío. Tú sabes que eso es hospedado.com. Y ahí mismo se reprodujo dos artículos que creé en mi propio blog aquí. Y aquí también en Tumblr llegaron. Mira, tengo un artículo, un artículo. Google indexa muchísimo Tumblr. Y Wordpress.com también lo indexa muchísimo. Hubiera podido conectar, como digo, todas esas cuentas. Pero para el video voy a andar rápido porque ustedes están estresados. de comprar lo más rápido posible y por eso que estoy corriendo. Bueno, eso es el Spider. ¿Ok? Y también tiene VideoMagnet, que es la plantilla. Así tú arreglas toda tu plantilla hasta cuánta plata... no cuánta plata, sino los banners que tú quieres publicar. ¿Eso qué es? Ah, Get a Response. ¿Ok? Entonces, en el sidebar tú tienes la publicidad. Yo puse una sin enlace, solamente una foto para que tú veas, de Café Verde. Y también puse Garcinia arriba y Garcinia abajo. Así que ahí tú puedes hacer plata con los banners también. ¿Ok? Y Layout, solamente para mostrarte rapidito, tiene arriba... va mi sonido aquí, va el sonido en la otra... Ok. Tú puedes elegir también los Layout. ¿Ok? Video, el Slider, si lo quieres así. Si lo quieres así, a mí me gusta mucho este. No, me gusta más este, que tiene los videos chiquititos abajo. Está lindo. ¿Ok? Entonces, yo puse este video, de hecho. Y, cada video, tú vas a poner Compartir y Suscríbete. Tú lo puedes tener abajo o tú lo puedes tener arriba y abajo del artículo. Para mí es suficiente abajo del video, arriba del artículo, pero bueno, tú decidirás. ¿Ok? Y la página principal, la página principal, tú puedes decidir qué vas a poner. Te voy a mostrar. Mejor hacemos unos artículos y después vamos a mostrártelo, si tú quieres. Ok. Entonces, Media Creator, eso es... Una cosa que no toqué todavía. Ah, para tener las thumbnails. Sí. Sí, 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 sí. Para que cuando van a Facebook y por defecto anda muy bien porque por defecto jala la foto del YouTube mismo y lo pone en tu Facebook. Si quieres Custom, tú puedes ponerlo Custom. ¿Ok? Entonces, es lo que va a aparecer en el Facebook. Tú puedes subir Foto, me imagino también. No, no puedes subir, pero tiene aquí unos. Use Layout. Bueno, pareciera que hay tres. ¿Ok? Tiene esos tres. Y la gente ve esto. ¡Wow! ¿Cómo que llama la atención para que toquen y vengan? Si no, por default va a estar la thumbnail de YouTube mismo. Bueno, ya hicimos todo. Ahorita venimos aquí Dashnet, Site Manager. Para que tú veas que puedes es lo que vas a tocar casi siempre aquí. ¿De qué vamos a hablar? Digamos que yo quiero hacer un sitio de primer keyword. Vamos a la primera keyword va a ser ¿qué decía que era? Vegetariano. Vegetariano. Ok. Sería mi primer keyword. Ok. Ya tengo la primera primera. Ahora, abajo de esto, vamos a ver si vamos a Google AdWords. Ok. Esto es una cuenta gratis de Google AdWords. y vamos a Tools. Keyword Planner. Aquí voy. Keywords. Vegetariano. All Location. All Language. Podemos cambiarlo por inglés. English. Perfecto. Y ya podemos lo digamos así. Get Ideas. Ok. Tenemos aquí muchas ideas. Entonces, tú ves que tenemos aquí tendría que estirar mi pantalla para que se vea más. Sí, un poquito. Bueno. Vegetariano. Tú ves que tiene 18. No se ve full, 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 full. Aquí. Ok. Bueno, temporalmente te estiro la pantalla así. Y tú ves que me puso todo por categoría ya preparado. Tú ves todo esto. Todo tiene que ver con Vegetarian. Así que tengo 48 AdGroup. Entonces, tengo 48 categorías. Lo que puedo hacer rápido es descargar eso. Excel CSV. Lo descargó. Guardo mi compu. Y te quiero mostrar que se está grabando aquí cuando Chrome. Tú usas Chrome. Aquí está. ¿Ves? Lo tengo aquí. Ya es todo. Ya sacamos de una palabra clave, sacamos todas las categorías y las palabras clave que tiene dentro. Cada uno tiene 8, 5, bla, bla. Entonces, voy a regresar a la pantalla como estaba. Vamos aquí y tendríamos que ir a Keyword Planner y vamos a importar CSV. Lo que acabo de descargar. ¿Ok? Y eso debería estar muy abajo. Aquí está. ¿Ok? Entonces, tocó aquí, Open. Y está trabajando y está jalando vamos a cerrar esto. Está jalando todos los grupos y todas las palabras clave, pues. Ahora llegaron al instante, no pausa nada y mira que ahorita tenemos por grupo comida, dieta, fácil, platos, comida y cena para cenar y volverte un vegetariano. Mira, tenemos todo esto. Entonces, tú podrías con calma subir todo, todo a tu Site Manager. Vamos a decir que vamos a subir aquí pasta. A mí me encanta la pasta, sí, mira, yo pongo esto. Clic, export. había duplicación de, te lo limpio, mejor todavía, perfecto. Primero, me gustó también que era comida, entonces vamos a decir que hay mucha cosa ahí por, bueno, comida y dieta, dieta, que hay duplicación, perfecto, no hay problema, y esto. Ok, podemos hacerlo con los 40, pero ahora vamos ahorita a Site Manager y mira, ahorita tenemos nuestro sitio listo, vamos a checar eso, eso sería la categoría, ok, y eso son las palabras clave para crear artículos, entonces vamos a, ok, tenemos tres, tocó aquí y voy a crear categoría para que mi blog tenga la categoría pasta. Ya se hizo, vamos a hacer diet, vamos a tener food, ahorita por el gusto, vamos a ver aquí, mira, la normal de WordPress es en categoría y mira que acabo de crear esa, no tienes que hacerlo aquí, el software sabe hacerlo todo, entonces podemos abrir esto aquí y si queremos crear un artículo de Vegetarian Receta de Pasta tocas aquí y vienes generar un artículo, clic, y lo queremos publicar o borrador, vamos a publicarlo, cuando ya, vamos a espinear el texto, el título de descripción del video y el video lo queremos arriba del contenido, lo puedes poner abajo, en el centro o al azar, y vamos a jalar un artículo de Design Article, sí, incluir el autor del Design, si no quieres que publica quién es el autor, tú puedes quitarlo, vamos a espinear todo y vamos a decir que Quality Control, Control de calidad, si por casualidad mi artículo es más de 25%, menos de 25% único, no lo hagas, ¿qué haces? Ponlo borrador o bota el post, si no lograste que sea único, al menos 75% único, 25% no importa, unas palabras por ahí, por allá, eso no afecta, y vamos a empezar, voy a quitar el Design esta vez, Start Creation, mira, está pensando, ¿ves? No voy a pausar para que tú veas cuánto tiempo demora, ya, ¿ok? Entonces, aquí, aquí puedes ver que se hizo post creado, solamente para investigar, podemos ir a ver post aquí, y ves que el artículo se hizo de verdad en la categoría que queremos, ¿ok? está todo perfecto, y ahorita está verde porque ya creamos un artículo, está con éxito creado, ¿viste? que no fue complicado para nada, voy a hacer una cosa aquí, tú podrías, no lo voy a hacer ahorita porque demoraría, podrías tocar la categoría de todos los artículos que podías crear, mira tú, mírate todo eso, tocas aquí y tú puedes crear los artículos de cada uno abajo de la categoría, o sea que si tocas la categoría, él va a crear aquí todos los post, si tocas solo este, va a crear solo vegetarian diet, ¿ok? y guardo memoria de todo eso, empezamos, vamos a tener otro que es de dieta, será bueno tener al menos tres, mira, terminó este, vamos a hacer otra este, vamos a poner este, vamos a tener tres artículos, todo verificado, control de calidad, todo cambiado el texto, ¿ok? espineado con mi cuenta de Spin Rewriter, yo les había dicho que era bien útil de tener eso anteriormente, así que casi todos creo que lo tienen ahorita, ¿qué hace ahorita? está buscando un video YouTube, buscando un artículo, espinea todo, verifica si CopyScape pasó el test, calidad, y después crear el artículo, mira que nunca me ha fallado hasta hoy, todo lo que hice antes del video, durante el video, ahorita que está haciendo, todo anda, ahorita podemos ir a visitar nuestro sitio, ya puedes ver que tenemos los, el slider andando, y si me muevo un poquito, tú puedes ver aquí, ¿ok? que tenemos el título, la descripción, más detalles, y aquí está rotando, podemos ir al siguiente, y está hecho, mira que tengo mi mouse aquí, así que la gente con su iPad van a poder moverlo, eso es una cosa que no son todas las plantillas que tienen eso, y aquí tenemos también esas cosas aquí, que se puede deslizar dependiendo si tienes varios videos, y tenemos el primer artículo aquí, lo voy a checar, ves que es responsive también, todos a checar, y tú puedes ver eso, voy a quitar eso aquí, y tú puedes ver, mira, todo responsive lo que hicimos, y tenemos los banners para publicidad y esas cosas, vamos a regresar aquí, y puedes decidir en tu home page, como decía al principio, de poner dos por fila, o uno por fila, ok, eso también lo vamos a explicar, te lo puedo mostrar aquí rapidito, eso es la plantilla magnet, en layout, y aquí, tenemos esa plantilla, home page layout, y tú puedes decidir cuál categoría tú quieres, y la categoría que tú quieres, ¿cómo lo quieres? ¿full o la mitad? la mitad son dos, finalmente, con la información debajo o a la derecha, podemos poner debajo, y aquí basta, a la derecha, ok, y guardar, ahora sí que tenemos solamente un artículo, pero igual, mira acá ahora, en vez de ser vegetarian, mira ahora, tenemos dos, y la descripción abajo, y aquí tenemos descripción a la derecha, ¿ves? Entonces tú puedes jugar con eso, el plan es que la gente vengan y se va a indexar muchísimo, está todo hecho silo, y mira que se ve que hay mucha mucha visita con esto, la gente viene, ven tu página, y ahí tú vas a tener esas cosas, capturar el email para unirse a la comunidad, compartir en Facebook, como te decía, mira tú, qué belleza, entonces tú tienes para compartir en Facebook la foto misma del video, y con la descripción que ya está preparada para ti, y pueden compartir aquí mismo, Twitter, está preparado para Twitter, eso es un pop-up que sale, mira Twitter, tiene su cosa, y Google Plus y Pinterest, perfecto, y puede unirse al canal de la persona, y tienes arriba, siempre de cada post, tiene una la publicidad arriba, la del sidebar, y abajo el final, y yo conecté Facebook comments, comentarios de Facebook, así que la verdad, tiene todo lo que necesita un blog, especialmente en autopiloto, para poder andar y crear todo, como decía, mientras duermes, mientras trabajas, mientras jugas con tu mujer, lo que pasa, tú vas a estar haciendo posts sin querer, queriendo, y como nuestro amigo, tú vas a poder ganar dinero al mismo tiempo, cuando la gente está buscando exactamente eso, así que lo importante para ti es tener muchos microdichos, y en un blog que puede ser dieta, puedes separarlo y hacer dieta de vegetariana, dieta para obesos, dieta para niños, dieta, 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 imagínate, lo que más se vende en CPA son dietas, así que tú no te equivocas, yo te digo, no importa si son 100 que hacen blog de dieta, hay muchas cosas que tú puedes hacer para salir de la caja, pero todo lo que tiene que ver con músculos, dieta, te va a funcionar, la gente siempre busca esas cosas y siempre hay venta por miles de dólares al día, por afiliados, super afiliados ganan miles, yo lo sé por experiencia, ok, entonces, eso era el tour y de ahí tú vas a tener los videos de completo de este señor que te voy a mostrar rápidamente como que es muy fácil, verá, estoy dentro de mi cuenta y es donde yo tengo acceso a todas mis cosas y aquí digamos que quiero tutoriales, estoy viendo tutoriales, son todo todo así, tutoriales MS, ¿qué es MS? Media Creator, VC, es Video Creator, exactamente lo que estamos usando, mira que todo por sección, chiquitito, te dice paso a paso, te voy a decir, vete uno por uno, empieza con el primero, YouTube, ¿cómo arreglamos para que vaya a YouTube? Perfecto, ves el video aquí y mira la calidad, tú estás viendo la calidad de esto, está clarito y mira su mouse, yo no puse sonido y mira que me estoy dando cuenta que está haciendo, ok, entonces, claro que con sonido te acostumbrarás al inglés también, yo te voy a hacer revisión general de todo porque mira, tiene 13 videos aquí, ¿cuánto tiempo? 4 minutos, pero tiene 13 videos aquí, tiene aquí 14, aquí tiene uno nada más, y la plantilla tiene 17, así que tiene 47 videos, para no equivocarte y seguir paso a paso cada detalle, pop-up, como tú organizas los pop-up, mira un video de 4 minutos, y tú puedes ver dónde va y exactamente lo que está haciendo y qué está tocando, no, cuando yo vi eso de ustedes van a tener la vida muy fácil con todo HD y ver paso a paso, es lo que acabo de hacer, por eso que te aviso que prepárate, siguiendo esos videos te va a costar unas 2, 3 horas, entonces, sacrifica una noche de tu vida, una tarde de tu vida, prepara todo tu blog completo, según sus videos, y de ahí, tú vas a poder estar en autopiloto después, así que, voy a preparar videos general de eso, como apoyarte, darte unos bonos extras, y ahí, yo sé que estás en buena mano, ok, no vamos a tener ningún problema juntos, nos vemos pronto y felicitación por tu compra y que tengas mucho éxito, hasta pronto, y que tengas